¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! La revolución tecnológica de los últimos años afectó distintas áreas y afectó también a las artes y, en este caso, a la música. Bueno, Leo, contanos un poco qué es lo que haces. Mirá, yo tengo, aparte de mi trabajo como músico, soy productor artístico y tengo un estudio de grabación. Así que un poco me muevo entre los dos ámbitos de la misma corriente. Es decir, por un lado la parte artística de la grabación de un disco, que es guiar un poco al músico dentro del estudio, elegir tomas, elegir material, a veces arreglos, incluso las tonalidades de las canciones. Y, por otro lado, la parte técnica, que es un poco llevar a cabo lo que uno tiene como un sonido en la cabeza, tratar de plasmarlo en la realidad, que a veces no es tan fácil. ¿En qué consiste un estudio de grabación? ¿Qué cosas no pueden faltar en un estudio? Lo más importante en este momento es una computadora. Lo demás más importante es un buen micrófono, por lo menos. Cuando uno tiene la intención de grabar varios músicos o instrumentos complejos, muchos micrófonos. ¿Cómo es el paso a paso de grabar una banda acá en el estudio? Hay tres partes fundamentales en una grabación. La grabación, la mezcla y el mastering. La grabación en sí es ni más ni menos que hacer todas las tomas que merezca o necesite la canción en cuestión. Es decir, cada instrumento, a veces se hace todo junto, a veces se hace por separado. Una vez que está todo eso grabado a distintos canales, lo que se hace es la mezcla. Es decir, es como hacer una torta de los ingredientes que previamente conseguimos. A parte de darle el volumen, es decir, el nivel a cada canal, se puede dar paneo, es decir, mandar hacia un lado o hacia el otro del estéreo. Ecualizar, más grave, más agudo, más fuerte, más brillante. Una vez que tenemos eso, es prácticamente lo que uno después va a utilizar en un disco comercial o incluso en internet. La diferencia está en este tercer paso que se le llama mastering, que es casi una ciencia oculta. Que es, en definitiva, tratar de que el disco suene bien en todos los reproductores posibles. Evitar que haya algunas frecuencias demasiado estertóneas, demasiado fuertes, demasiado chillonas. Aparte, por una cuestión casi comercial, se le da muchísimo más volumen del que tendría que tener. Imaginate que si a vos en la radio pasan un tema tuyo al lado de otro disco comercial, tendría que tener un volumen más o menos similar, por una cuestión que se le llama psicoacústica. Si vos escuchás la misma canción a mayor volumen, te va a gustar más. Es la tercera etapa para crear un máster de duplicación, que es lo que realmente después se va a imprimir como un CD comercial, o incluso se van a sacar copias con una menor resolución, que se le llama normalmente mp3, para poder enviar a la web y subirlo y que lo escuchen gente a través de todo el mundo. Recién grabamos una guitarra, la cual se le puede cambiar posteriormente y virtualmente el sonido del amplificador con el cual fue grabada. Acá tenemos una guitarra. Acá tenemos la guitarra y podemos ponerle una cantidad bastante vasta de amplificadores virtuales. Podemos utilizar este, o alguno por darte un sonido bastante distinto, uno más limpio, podemos ir a uno totalmente... cada uno con sus características de brillo, ecualización, cantidad de distorsión, etc. Una cosa interesante dentro de la edición es tratar de adaptar una parte de otra canción, por ejemplo una base de batería o percusión, a una canción que nosotros ya previamente tenemos grabada. Por ejemplo, uno tiene... Esta sería la batería original, a la cual le vamos a sumar un archivo totalmente externo. Si ponemos las dos juntas... No coinciden. Tenemos la posibilidad de... Hacer esto... O incluso... Esto por darte un ejemplo. ¿Cómo fue el cambio tecnológico en estos últimos años, en lo que vos hacés? Mira, más o menos hace unos 10 años fue tremendo, tremendo. De la grabación anterior que se producía prácticamente en cinta, sea analógica o digital, se empezaron a grabar discos completos, es decir, un montón de canales separados que después se unirían, en una computadora. La radical diferencia que tiene a trabajar en un sistema que se le llama DAW, que quiere decir Digital Audio Workstation, la diferencia radical es que uno puede ilimitadamente editar. La cinta, aún la digital, no tenés la posibilidad de cortar un track y no el otro, por ejemplo. La tecnología ha cambiado muchísimo, ha ayudado muchísimo a que se grabe virtualmente, es decir, que artistas o músicos que están a miles de kilómetros puedan grabar en un disco propio, aún sin tener que venir al estudio en el que uno está grabando. Es una cosa fantástica, todo se maneja por medio de la web. Y es una forma muy simple, muy simple, los formatos digitales son todos similares y compatibles. lo que te sirve para poder transmitir información a cualquier lado y de cualquier manera.